Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a diga perado Quiero perder el futuro, balanza es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a diga perado Hoy, 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 es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se Samorea no lo irás, ven a danzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, pioma, locura, morena, rellame a un lado Ninguém va a ficar parado, quiero ver mexer Kuduro Balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 oi Isabela response La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Y esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte Kuduro No te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Este fuego, mueve la cabeza Que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero ver este fuego, mueve la cabeza Que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Morena, no lo irá Ven a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, piamba, locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quero ver mexer Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Morena, no lo irá Ven a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta Y Sancuede duro No te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza ¡Ey! Sancuede duro ¡Suscríbete al canal! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas